¿Cómo ha sido? Un gancho, un neymar, he ido a darle con toda la pelota y he dado con el dedo. No tengo ni idea si le he maquillado, si le he dado con el dedo zorro, si se me ha salido el dedo, si no se me ha salido, no tengo ni idea. Yo no sé, sentí un dolor increíble y todavía no he dudado. ¿Qué tanto en los médicos? ¿Puede estar roto? Claro que puede estar roto, ¿no? No puede estar roto. Me voy a mirar lo que tengo y, sí, sí, te voy a mirar lo antes posible a ver, ¿no? Pero buena pintante. Me gusta volver, no sé ni cómo quedan textos, me presionaba el dedo, sentía dolor y cuando venía, pues no quería la médica EFE, veníamos, veía las estrellas. Para hacer el tonto con los que ha volvido. Primero le pre-sulte y luego le pre-sulte, esos los médicos nos tiran. Pero bueno, esta semana está de mano a mano. Ha sido un partidazo, ¿no? Yo creo que las dos parejas dándolo todo, nosotros dominando la mayor parte del partido, pero ahí ya sabemos que era una gran defensa. No había huecos por ningún lado. Yo creo que todo el mundo estaba contento y es una pena que acabe así el partido, ¿no? Yo creo que estaba con los dos muy metidos y con opciones de ganar la chapela, pero bueno. Pasan estas cosas y es una oportunidad perdida y también por Reñal, ¿no?, que era la primera final. Pero bueno, ha pasado esto y pensar que en la vida hay cosas peores y tirar para adelante, ¿no? Bueno, salir de esta final, me he mencionado, en la final sí, estoy jodido, pero tengo que pensar que soy un privilegio de la vida, que vivo de lo que me gusta. Durante el partido, no, yo estaba a gusto, ¿no? Lo que he dicho desde el principio, creo que he entrado bien, las sensaciones eran buenas, creo que estaba gozando bien. He fallado con una pelota como es normal, pero lo que he dicho, me estaba encontrando bien y una pena. Estábamos las dos parejas ahí, el partido estaba siendo duro y bueno, creo que podían ganar ellos como podíamos ganar nosotros, pero caca, sí, es una pena. Bueno, un poco lo que habíamos dicho. Nosotros lo que teníamos que hacer primero era darle y luego intentar aprovechar los huecos. Creo que en muchos tantos lo estábamos consiguiendo. Ellos estaban mucho rato defendiendo y estábamos ahí, ¿no? Pero bueno, ha pasado lo que ha pasado y no hay más. Sí, sí, lo que he dicho. Además, si hubiera jugado mal, estaría con mayor pena, pero hasta ese momento creo que estaba jugando bien y por esa parte estoy contento. Gracias. 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 Gracias.